Y presten atención, las cámaras de Noticiero Venevisión captaron la tarde del 31 de diciembre estas imágenes que preocupan porque siguen viéndose hechos de irresponsabilidad. Esto a propósito de la tragedia de la Panamericana luego de la colisión y posterior incendio de una gandola que transportaba combustible y en donde 13 personas resultaron víctimas mortales. Fíjense, estas son las imágenes en exclusiva. Una gandola infringe las normas y en alta velocidad se desplaza por el hombrillo poniendo en peligro la vida de las demás personas. Desde aquí, desde Noticiero Venevisión, hacemos un llamado a los conductores de vehículos de carga pesada a tomar las medidas preventivas por respeto a la vida.